Alerta increíble pero cierto. Demócratas en modo caliente contra la Corte Suprema tras veredicto de inmunidad presidencial de Trump, en una movida que haría que hasta el más tranquilo dijera, ¡qué carajos! Los demócratas han desatado su furia contra la Corte Suprema luego de que el tribunal dictaminara que los presidentes tienen inmunidad total en acciones oficiales. Este veredicto, que parece sacado de una novela de telenovela con un toque de Spanglish, ha dejado a muchos con el ojo cuadrado. El presidente Joe Biden, más tardío que el típico ahorita mexicano, finalmente reaccionó desde la Casa Blanca. Con una cara de, me lleva la que me trajo, afirmó que la decisión significa casi con certeza que prácticamente no hay límites a lo que el presidente puede hacer. Y remató diciendo que este fallo sienta un precedente peligroso, algo así como darle la llave de la tienda de dulces a un niño sin supervisión. Pero la que de verdad sacó la chancla fue la congresista progresista Alexandria Ocasio-Cortez, quien en su cuenta de X, antes Twitter, amenazó con presentar artículos de juicio político contra la Corte Suprema. En un mensaje que resonó más que un reguetón a todo volumen, AOC dijo, El Tribunal Supremo se ha visto consumido por una crisis de corrupción que escapa a su control. El fallo de hoy representa un asalto a la democracia estadounidense. Y como buena líder de barrio, agregó, cuenten conmigo, recibiendo apoyo inmediato de la congresista Verónica Escobar. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, también se subió al tren del drama, declarando que, la base misma de nuestro sistema judicial, es que nadie está por encima de la ley. Y mientras tanto, Hakim Jeffries, el líder de la minoría de la Cámara, tachó a la Corte Suprema de ser una institución de extrema derecha que necesita ser frenada. No faltaron las críticas de la siempre polémica Nancy Pelosi, quien calificó la afirmación de inmunidad presidencial total como un insulto a la visión de nuestros fundadores que declararon su independencia de un rey. Y como no podía ser de otra manera, otros representantes demócratas apuntaron directamente a los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas, acusándolos de falta de imparcialidad. El fallo ha causado más revuelo que una piñata en pleno 5 de mayo. Los demócratas están listos para pelear como si estuvieran en una telenovela de las 9, con acusaciones volando por todos lados y amenazas de juicio político. Este drama político promete tener más capítulos que una serie de Netflix. Así que prepárense, porque la novela apenas comienza. ¿Qué show?